Muy buenas noches seguidores de Guardia Nocturna, gracias por conectarse a esta mi primera transmisión de este recorrido que hago todas las noches por calles de la zona metropolitana de Guadalajara para llevarles lo más interesante que surge en materia de seguridad en la metrópoli. Me conecto con ustedes para brindarles actualización sobre este fuerte incendio que continúa pues al rojo vivo al interior de esta recicladora ubicada en las cruces de la calle Salvador Hinojosa y la autopista Guadalajara-Zapotlanejo ubicada en el municipio de Tonalá en donde como ya les dábamos cuenta hace unos momentos a través de nuestro preliminar que ya pueden encontrar en redes pues están prácticamente bomberos de todos los municipios metropolitanos hay pipas y elementos de las corporaciones del Salto, Tlaquepaque, Tlajomulco, Guadalajara por supuesto, el estado, Tonalá, que están apoyando con al menos cinco motobombas según nos han precisado ya las autoridades y varias pipas que entran y salen continuamente para poder sofocar las llamas como pueden apreciar en las imágenes el incendio sigue siendo bastante bastante fuerte se ha reportado pues que comienzan a controlarlo hace unos momentos nos referían comandantes de la corporación de bomberos Tlaquepaque que bueno pues el incendio se salió por completo de control las labores primarias eran pues contener las llamas para que esto no se fuera a propagar hace unos momentos protección civil del estado nos confirmó que ya se descartaba un riesgo de propagación pero como pueden apreciar en las imágenes las llamaradas siguen siendo bastante bastante fuertes es un gran material una gran cantidad perdón de material reciclable lo que arde en llamas son exhaustivas las labores que continúan haciendo insisto efectivos de prácticamente todas las corporaciones municipales de protección civil y bomberos de la zona metropolitana con diferentes vehículos de emergencias está esta grúa y por varios frentes se está ya combatiendo este voraz incendio insisto lo que tenemos en información preliminar es que el interior bueno pues había gran cantidad de pet de material reciclable que termina todo prácticamente reducido a cenizas como ven en las imágenes los bomberos desde diferentes puntos de esta recicladora comienzan a sofocar el fuego ya por fortuna se pudo ingresar a este predio de aproximadamente 100 por 100 metros cuadrados según nos han precisado las autoridades pero como pueden apreciar ustedes en las imágenes bueno pues las llamaradas siguen siendo bastante bastante fuertes se hacen labores y trabajos a sobresfuerzo para poder controlar lo más pronto posible este incendio que de acuerdo a las previsiones de las autoridades bueno pues esto va a continuar algunas horas más como pueden apreciar siguen siendo pues unas densas columnas de humo que ya se pueden apreciar desde diferentes partes de la zona metropolitana de Guadalajara estaremos muy pendientes de lo que puede emitir en breve la semadet seguramente esto debido también y sumado la temporada invernal pues habrá de activarse algún tipo de precontingencia o contingencia ambiental estén por favor pendientes nosotros aquí les estaremos informando oportunamente sobre todo para aquellas personas que salen en la mañana que hacen ejercicio bueno sabemos las recomendaciones que hace la propia semadet es que una contingencia de este tipo sobre todo por el tipo de materiales que se está consumiendo el interior que su gran mayoría es plástico bueno pues la recomendación sería no hacer ejercicio al aire libre o si lo hace hacerlo debidamente tapado con un cubrebocas esta información estaremos ampliando a la brevedad una vez que la semadet pueda emitir los niveles de contaminación en esta zona que seguramente estarán por los cielos debido insisto como pueden apreciar a las fuertes llamaradas y sobre todo a la densa nube de humo una columna kilométrica que se puede insisto apreciar desde varios puntos de la ciudad mientras que al interior los bomberos cuadrillas de bomberos trabajan desde diferentes frentes para poder llegar hasta este epicentro del incendio que finalmente termina consumiendo gran gran cantidad de material de reciclaje al interior de de esta recicladora ubicada insisto en el cruce de la calle salvador hinojosa y la autopista libre a zapotonejo a escasos metros de la central camionera nueva camina un poco hacia otro ángulo para que puedan tener una mejor perspectiva de cómo se están haciendo las labores vemos aquí en el lugar ya bomberos completamente agotados después de los trabajos que se siguen haciendo se han tenido que estar relevando voy a acercar un poco la cámara para que puedan apreciar ojalá lo puedan apreciar como bueno pues ese es el chorro de agua que está cayendo y pareciera que pues no le hace prácticamente nada al fuego insisto el material que hay al interior es altamente flamable como ven en las imágenes la nube la columna de humo pues ya ya se puede apreciar desde diferentes puntos de la metrópoli y al fondo desde otro frente de esta recicladora pues otra cuadrilla de bomberos haciendo lo que pueden relevándose y también por supuesto con la entrada y salida de pipas ya son decenas de pipas las que se han pedido en el lugar se agotan vuelven a cargar regresan debido insisto a lo voraz de este incendio que desde poco después las nueve y media de la noche comenzó a generar gran alarma lo que nos referían inicialmente es que bueno pues había el temor de que esto se propagara algunos patios contiguos según nos referían donde se almacenan donde se guardan algunos camiones justamente de esta central caminera nueva desde metros atrás de donde nos ubicamos se siente el calor penetrante que emana de este voraz incendio vean como el material pues sigue todavía incandescente ardiendo en llamas todo el interior se ha propagado por completo esta recicladora y el material que se está consumiendo en su gran mayoría es material pet que almacenaban aquí en este establecimiento un terreno de aproximadamente 100 por 100 metros cuadrados la actualización que nos brindan los cuerpos de emergencias es que el incendio ha comenzado a controlarse no se ha sofocado evidentemente como pueden apreciar en sus pantallas pero bueno pues ya es de mucho menor de lo que se estaba apreciando de manera inicial ustedes pueden ver en las imágenes como las llamadas las llamaradas perdón alcanzaban varios metros de altura y evidentemente esto pues obligó al despliegue operativo de todas las corporaciones de protección civil y bomberos de la zona metropolitana de guadalajara así como del estado quienes siguen trabajando a marchas forzadas para poder se enfocar a este incendio en breve les estaré brindando más actualización acerca de lo que ocurre aquí en el cruce de la calle salvador hinojosa y la autopista guadalajara zapotlanejo esas labores se van a prolongar seguramente durante todo lo que resta de la madrugada y parte de la mañana porque bueno pues ya nos informaban aquí los cuerpos de emergencias que una vez que se pueda dar fin al fuego habrá que hacer la remoción de escombros la buena noticia es que hasta este corte que les estoy presentando no se reportan personas lesionadas eso sin duda es una buena noticia aunque bueno los daños sin duda alguna son cuantiosos podrían alcanzar cifras millonarias debido a la gran cantidad de materiales que hay en el lugar gracias por el favor de su atención yo continúo pendiente de este y de muchos más servicios que puedan surgir a lo largo de la madrugada para llevarles puntualmente y lo más pronto posible la información de lo más importante que surge en materia de seguridad soy tu servidor abran maciel gracias por el favor de su atención sigan pendientes de nuestras historias de nuestras redes nuestros preliminares y por supuesto próximas transmisiones en vivo gracias descansen muy buenas noches cuídense mucho nos conectamos pronto a través de esta pantalla julio césar garcía necesita saber algo más con gusto te apoyamos gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.